Música Estamos abiertos de lunes a viernes, abrimos todos los días. Música Comenzamos en la mañana una rutina que generalmente oscila de 18 a 20, 22 pacientes. Ellos están muy embullados, esto es un boom aquí en la clínica, todo el mundo quiere estar y todos participan de verdad. Porque los beneficios son de que ellos se van incorporando a una vida que antes no tenían, que era muy sedentario, entonces están más activos. Música Entonces ellos dicen, no yo, esto ha sido mi cura, hay muchos que me dicen así, y a mí me sirve de mucha satisfacción. Entonces yo trabajo en base a que ellos se sientan mejor con cada ejercicio físico. Música Música Música